Estamos con la luna en el signo de Virgo, enfrentadísima a Venus que está en Pisces. Entonces hoy, la energía de hoy en realidad, toda la energía de hoy, desde la mañana y en el día, en el correr del día, y también en la noche y en la mañana de mañana, debemos estar atentos porque la luna en Virgo es como un baño de realidad. Te muestra que te duele algo, que te podés sentir mal, que podés llegar tarde, que te muestra como todo lo... Es como diciendo, bueno, cuando Virgo está como muy estricto, te muestra todo lo negativo, bueno, así. Pero al estar enfrentada a Venus y estar enfrentada a Neptuno, que están en Pisces, nos genera como una sensación de, sí, pero no importa, está todo bien. Si estoy llegando tarde, pero bueno, no me voy a apurar, mirá. O sea, todo, lo muestra todo desde otro lugar, lo muestra diferente. Y eso hace que todos nosotros, bueno, tengamos una sensación diferente del día de hoy. O sea, es eso lo que sucede, ¿no? Vamos a tener una sensación distinta el día de hoy. Entonces, empecemos con Aries, que seguís con el momento ideal de la planificación. Soy pesada, sí, porque además la luna justo cambió en un momento donde te digo, la planificación es importante, el orden es importante, la limpieza es importante. Por ejemplo, energéticamente dejar, no sé si, por ejemplo, si fumás, ¿no? Y vas y dejas el cenicero con los cigarrillos adentro. Eso es, energéticamente genera situaciones que son bien desagradables para el entorno. Entonces, decir, ah, sos una pesada, pero háseme caso, son pequeñas cosas que hay que ir como teniendo en cuenta. Virgo también tiene que ver con la pulcritud y el aseo. Entonces, bueno, de repente decís, bueno, ¿qué tendría que limpiar hoy? Bueno, tal cosa. Bueno, vas, lo limpiás, lo ordenás, pegás eso que se te despegó, armás. Ordená, encárgate hoy de ordenar algo, de arreglar algo también. Por ejemplo, nada peor que tener electrodomésticos que están rotos. Si el electrodoméstico está roto, si no tiene arreglo, llamás a la intendencia que se lleven, vístense, la cocina. Porque a veces empezamos como a acumular cosas, decís, ¿para qué lo guardás? Está roto. ¿Va a andar? No, lo vas a arreglar tampoco. Entonces, ¿para qué lo querés? Para nada. Bueno, saca todo eso. Mañana, ordenen el trabajo. Planificación, esquema. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué voy a delegar? ¿Con qué me voy a quedar? ¿Cuáles son las tareas que sí o sí quiero hacer yo? ¿Y cuáles son las tareas que realmente no me interesan? Les puedo delegar. Principal eso. Vamos con Tauro. Momento de... Es el momento más creativo. Venus, tu regente, está conectado con la luna el día de hoy. O sea que no solo te da magia esta luna, sino te da magia también el encuentro planetario del día de hoy. O sea que vas a sentir que todo puede ser. Vas a sentir que todo está perfecto. La seducción es tu gran arma y gran escudo. Hoy a todo el mundo le caes bien. Que no sucede muchas veces, ¿viste? Pero tenés una riqueza, tenés una fortaleza, tenés que va todo muy, muy, muy bien. Mañana lo mismo. Tauro tiene siempre algo que es nada le sale mal. Eso vemos los de afuera. Los taurinos saben que reman en dulce de leche o en un hormigoncito suave. O sea, saben perfectamente lo que les cuesta cada cosa. Ahora a uno les parece los de afuera y decimos, ay, todo le sale bien. No. Muchas cosas le salen mal y muchas veces las cosas le cuestan horrores. Lo que pasa es que tiene tanta tenacidad que bueno. Pero estos días contás con una magia extra para que todo lo que quieras te salga bien. Gemis, la casa, la familia, el hogar, el orden, los espacios, recrear lugares agradables, recrear a través de aromas o colores o sensaciones. Recordar que, por ejemplo, la comida es algo que el olor a nuestra comida, el olor a sopa, el olor al café con leche, el olor, no sé, a lo que sea. De mi casa, eso me da tranquilidad, me da paz. Hay aromas que nos generan un recuerdo que nos da paz. Así como hay aromas que nos sacan de quicio y decimos, no, esto no, o no lo sabemos por qué o nos dan alergia. En realidad es porque recordamos algo que no nos gustó y nos genera mucho desagrado, dolor de estómago, según, ¿no? Pero por eso recrear momentos y espacios agradables. Mañana la casa es lo más importante, tal vez alquiles, tal vez tengas que mudarte, pero o alguien de la familia te da una noticia que para vos es importante. Vamos con cáncer. Este es el momento de conectar con el diálogo, con el aprendizaje. Tal vez haya algo que te quedó por aprender, un examen que te quedó por dar, algo que suspendiste y bueno, y ahora hay que retomar. Es momento de retomar los aprendizajes porque es un momento donde uno aprende más fácil las cosas. Mañana también, pero mandar un mail, mandar un mensaje, vender algo, por ejemplo. Mañana el don de la palabra te acompaña, ¿no? La dulzura en la palabra y el entendimiento. O sea que venís bien. Recordá que es un año, el año está cortadito en dos y el primer semestre estás muy bien, pero hay que aprovecharlo, ¿no? No hay que dejar que se escape la coneja. Vamos entonces ahora, o la liebre, como dice. Vamos ahora con Leo, momento económico, el gran momento económico. Esta luna te favorece mucho en tu economía, en tu opulencia, en tus recursos. Por lo tanto, entonces hoy decretás, hoy estoy teniendo y poné una cifra. Es decir, no tengo un mango, Lourdes, no importa. Hoy tengo tanto plata. Y lo pones en un papel. Es un papel hoja en blanco, signo de pesos o dólares o euros, lo que tengas ganas. Pesos, el peso que sea, y ponés la cifra. Vos escribila. No importa si lo tenés, si no, es imposible. Pero cómo, que con esto, que no sé qué. No. Todos esos pensamientos que vienen a invadirte cuando vos pensás en escribir esa cifra que supuestamente tenés, son todos justamente los que no hay que tener. Entonces vas a escribir una cifra ahí, hoy o mañana, pero lo vas a hacer. Mañana también los recursos, la plata, la economía, resuelven. No es que se resuelven mágicamente. Hay asuntos que son más probables que lo hagas con mayor facilidad ahora que tienen que ver con tu economía. Virgo, la luna te visita dándote la posibilidad de comenzar tu mes lunar. Se abre una puerta, se abre una oportunidad. Son 28 días hasta que la luna te vuelva a visitar, que te dan oportunidades de ir paso por paso, caminando por esas instancias que sin duda te ayudan a lograr tus objetivos. Mañana también la luna todavía va a estar en tu signo, claridad mental, brillo, momentos de gracia, momentos donde todo es mucho más fácil, donde las cosas surgen de una manera más fácil, diría yo. Vamos entonces ahora con Libra. Mantener la calma. ¿Te acordás que te invité ayer a mantener la calma? Poner un bols con agua tibia, unas hojitas de romero o aceite esencial de romero. Empezar a jugar con los aromas, tomar las cosas con calma. No ir a lugares donde no querés, no acompañarte por personas que no querés. Sí acompañarte por las personas que necesitas, un mimo, un cariño o solo, pero no con alguien que es negativo para vos. O sea, o con quien querés o solo, pero no exponiéndote a energías negativas. Mañana lo mismo. Y si no un escudo, una coraza. Estás con el corazón abierto y estar con el corazón abierto significa exponerme. Porque además, recordá que esta luna está opuesta a Venus, tu regente. Entonces es, yo quiero exponerme verdaderamente o lo que necesito es que me cuiden y me protejan. O lo que necesito es que me valoren. Entonces es eso. Cuidarte. Scorpio, momento de revolución, de cambio, de transformación. Todo se revoluciona, todo se modifica, todo está como tan cambiante. Y es bueno eso para vos. Es un muy buen momento. Mañana todo empieza como a revolucionarse. Y las revoluciones te llevan por un camino sensato, acorde. Te vas a descubrir en lugares o en situaciones que vos decís, ¿cómo me metí en este berenjenal? Bueno, si te metiste en un berenjenal es para que lo desenriedes. Es porque, es decir, bueno, yo acá, yo de esto tengo que sacar algo bueno. La vida no nos pone en lugares complicados por gusto. Nos pone estratégicamente, nos tira ahí, tipo, chungate, a ver qué haces con esto. Y bueno, ¿qué haces con eso? Sagitario, momento de logros, un muy buen momento. Un momento ideal para hablar con autoridades, un momento ideal para lograr objetivos. También es un muy buen momento para pedir un favor o pedir un reconocimiento. Mañana también el momento del paternar, del cuidar, del que te paternen y paternar. Papá es el que abre el camino, el que indica el lugar. Bueno, hay que hacerlo. ¿Quién te tiene que indicar el camino o a quién le tenés que indicar el camino? Vamos con Capricornio. Te dije que estabas en una muy buena, muy buena, muy buena lunación. Estás en un momento divino. Disfrutalo, avanzá, planificá ese viaje, organizá ese avance profesional. Hay un reconocimiento, hay un salvada del examen, hay algo ahí que te viene bien. Profesionalmente, laboralmente. Mañana el contacto con el exterior es súper importante. Es un muy buen momento para que vos empieces como a ver verdaderamente hasta dónde querés llegar. No podemos ponernos obstáculos, no podemos ponernos limitaciones. Las limitaciones son todas siempre de la cabeza. El no, erradica el no de tu vocabulario, por lo menos de tu mente. Porque no, pero tal cosa, no, porque tal cosa. Eso es siempre, es como de fracaso. Es, veamos, vamos a ver, vamos a intentarlo. Porque no es prudencia, es fracaso. El no siempre te va a llevar a una cuestión que vas a decir, bah, qué clavo, bueno, mejor no lo hago. Y dejas de hacer una cosa, y dejas de hacer otra, y dejas de hacer otra. Cuando querés gorda, déjate de hacer todo. Vamos con acuario, el azar, la suerte, la oportunidad y los regalos. Con pasión vivís estos días y esta luna te acompaña en lo pasional. Mañana también es momento de arriesgar. Arriesgar porque todo puede suceder con esta lunación que te trae un regalo, una sorpresa y un momento de placer para disfrutar. Pisces, la luna se te enfrenta. Vos estás con Venus y Neptuno en tu signo. Este es momento de conectar con el otro, la pareja, los socios y el encuentro. Y mañana también es un muy buen momento para estar con las personas que necesitas, con los que querés. Déjate acompañar, disfruta del entorno y del momento, porque este es un gran momento para vos. Si tenés pareja, genial. Si no tenés, puede ser que aparezca alguien, porque este es el momento de dejarse acompañar y de seducir a aquella persona que querés. 094-027-992. En nuestro teléfono lo agendas, lo mandas tu nombre. Así te agendamos y vos ves todas las historias, todas las novedades, todos los cursos que dentro de poquito ya van a estar publicadas todas las fechas de los cursos de este 2023. Las consultas, todo, 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 todo está ahí. Nos vemos mañana. Que pases muy bien.